Música Bienvenidos a una nueva emisión de Utópicos Visual. En el panorama nacional, este próximo 14 de septiembre, se define el paquete de proyectos contra la corrupción, donde ya se habló con el presidente Iván Duque y uno de los primeros acuerdos es bajarle el salario de los congresistas, donde el desarrollo legal se hará el 17 de septiembre. En la ciudad se estará realizando el festival Oiga Mirelea a partir de las 6 de la tarde en la biblioteca departamental, donde tendrán invitados nacionales e internacionales y tocarán temas como periodismo, crítica literaria, creación de ficción, literatura infantil, entre otros. Por supuesto, este festival será descentralizado, pues estarán en la cumbre de Yotó, Cuargelia, entre diferentes municipios. Y la USC les hace la invitación para el segundo Congreso Internacional de Estudios Educativos, que se estará realizando del 18 al 20 de octubre en el campus de la USC. Para mayor información, dirigirse a la Facultad de Educación, que les informó Mildred Bahamut. Música Música